Lo nuestro no te conviene, eh, pero él ya no te entretiene, eh Sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar, pero no se detiene, eh Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida, pero dale, cápate Y si hay gente, cápate, ya ya va, así cálate Porque hoy te vas pa' acá, si casi ni traté Y si tienes problemas conmigo, pégate Ya quiero ponerte a gritar, mi nombre pa' que lo recuerde Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde Carita de nena buena nunca pierde Conmigo se siente cabrón, él es solo un resuelve ¿Y qué vas a hacer si me feo y te jalo por el pelo? Pa' mí que te va a gustar, solo déjate llevar Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida, baby Baby, yo quiero chingarte, te lo confieso Pero me comparto, te lo hago un beso Yo no creo ni nada, ni nada de eso Pero no sé por qué, lo siento que rezo Le pido a Dios, te me dejes de verte en ujo Que te vas, pero esta vida quiero continuar Me pongo celoso cuando hablo de él Dime qué vamos a hacer Yo solo quiero hacerlo, te lo vamos a hacer Porque sé que punto bajo desaparecer Si para por mí te llevará de ira Creo que voy a extrañarla por más Dicen que me mira con cara de nena buena Pero bellaquita Yo solo hizo que los poderes me quita Quiero verte brincando, todos vamos a ir Claro, cuando yo te pase la lenguita Y te traje un exquisito con la vista económica Yo sé que no eres piden, que no eres católica Lo más que me gusta es que tú eres medio complicada Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indica Balecito colorado No sé si se nota, me tenés desesperado Sonando contigo que en la noche te ha peleado Déjame probar, viste a ver por su lado Eh, y qué vas a hacer si me despego Y te dejalo por el pelo Yo siempre te voy a amar Solo dejarte llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo nomás con mi vida Y tú la tuya con él Y tú la tuya con él La J y la M Díselo, Jonathan Mix Sol, DJ Ya tú sabes Díselo, DJ ¡F drug to fall y mucho 근데 mi vida l겠어요 Sí tuya con él